¿Qué es el dominio cognitivo? Y el otro dominio de las competencias, allá aparece la palabrita, pero el otro dominio de las competencias es el intrapersonal. En otras palabras, el yo es la sociedad y es la parte cognitiva. No se sabe cuántas competencias, sé perfectamente que todo tiene ocho, pero no se sabe cuántas competencias realmente hay. Los tres grandes dominios son estos tres y esos se ramifican en muchísimas competencias. ¿Qué tiene que ver con esto que hemos hablado a lo largo de esta convención de Amcham? Ustedes están conscientes de esta problemática que estamos viendo de poblaciones envejecidas en ciertos países, bonos demográficos en otros como Latinoamérica, pero al mismo tiempo sofisticación de los mercados. Entonces hoy el individuo, ya lo decía Blanca, para escoger empleo no se fija en la más grandota, tiene un abadico de posibilidades para colocarse. Lo mismo la empresa, nada más que la empresa está más complicado porque talento como el que queremos es pobre.